Hola chicos, pues hoy les presentamos la calita que está justo al lado de Cala 4 Nails. Como pueden ver es el mismo parking que cuando van a Cala 4 Nails, ya que está justito al lado. Son tres minutitos andando del parking a la Cala y es un parking gratuito. Ahí tienen el acceso desde la carretera que como pueden ver está enfrente del Hotel Petit Cala 4 Nails. Es para que estén pendientes porque la verdad que si no se pasan y no ven la entrada. El acceso a la playa como ven es solo de escalera, con lo cual es un poquito complicado el acceso para personas de movilidad reducida o carritos o niños, ya que no hay ningún tipo de rampa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es la calita. Como pueden ver es una cala muy pequeñita, con lo cual no hay mucho acceso para muchas personas y es importante temprano para que no se llene, para no encontrarla llena. El acceso es súper fácil a la zona de baño y el agua es bastante cristalina y limpia como pueden ver. Aquí tienen la vista desde arriba de la cala y como ven es una cala de pequeñas dimensiones. Es muy chiquitita, lo que les decía la importancia de ir tempranito. Está muy bien ya que es muy poco conocida, con lo cual no tiene grandes masificaciones. La cala es de piedra, tiene la zona todo es de piedra, con lo cual tiene ventajas por ejemplo cuando hay viento, ya que no tenemos la arena encima. Y además es una playa que aunque haya viento está resguardada, ya que como ven tiene las dos partes de la montaña hacia los dos lados. Una zona como ven ahí es para embarcaciones y la otra zona es de baño. Y por último les dejamos unas vistas aéreas de toda la cala para que puedan apreciar lo cristalina y limpia que está el agua y como les comentaba, lo pequeñita de sus dimensiones. Nosotros les recomendamos que no dejen de visitar esta calita bastante desconocida en Mallorca. ¡Gracias!